Soy bueno a la buena, malo al que le busque Me gusta andar al sin con toda mi raza Mi super primera la traigo pa' acá Si buscan problemas brinca mi manada Mi choaca en mi casa, mi gente y mi raza Cobrando las cuentas de aquel que se pasa Bien empecherado y a veces blindado Listo pa' la guerra y pa' dar batalla La banda norteño, mujer en los pueblos A diario disparo a su vez del gobierno Los laboratorios que a mí me tumbaron Los llevo en mi mente, ya fueron cobrados Espero la orden de los de allá arriba Pa' poder tumbar federal y milicia Los heme olvidado, los tiempos pasados Los tengo en la mira y están ubicados Siempre en caravana con toda mi raza Los ripples por fuera por si alguien se pasa Pasó bien a gusto con números grandes Si quieren dar va' que brincan al instante La fiesta yo cubre que bien me la paso Linda patzingán, juro a pan abrazos Que traigan la banda mis buenos caballos Que suenen los cuernos y pelien los gallos Después de unos días yo vuelvo a California Pa' seguir pisteando y gozar de la vida Me voy pa' Las Vegas a seguir la fiesta Y no me da sueño que toque la herencia Gracias a los grandes por verme enterado Viva la familia, también el estado Buenos cocineros que tú ya has brindado Michoacán, mi orgullo, el tonque es mentado Gracias por ver el video